Vamos a conversar con el dirigente en funciones de Los Leones en este entrenamiento, el asistente de la banca, Luis Rojas. Luis, hasta el momento, ¿cómo has visto los muchachos en las integraciones y el trabajo que se está realizando en el campo? No, se ha visto mucha armonía, más que todo mucha energía. Yo me integré a la práctica el lunes pasado, ya cuando los jugadores de posición llegaron. Varios se han reportado aquí, hay una muy buena presencia en cuanto al número de peloteros, y se nos trae mucha energía y mucha armonía todos los años aquí en la política. ¿En qué han consistido los entrenamientos? Ahora mismo queremos que todo el mundo llegue en forma a lo que es el primer día de la temporada, claro, libre de lesiones. Estamos haciendo todos los fundamentos que pueden hacer para cuando nuestro dirigente llegue, el tome rienda del equipo. Él nos dejó una tareita, claro que hagamos un objetivo, la estamos poniendo insunción ya. Simplemente ese es nuestro gol, tener el equipo ya en orden para él. Y claro, todo el mundo es saludable para el primer día. De los jugadores que se han integrado, los delastadores y los de posición, ¿cuáles nos puedes destacar en cuanto a, están avanzando en cuanto a su preparación? Sí, yo creo que todos los jugadores se están moviendo ahora mismo a la misma velocidad, un poco temprano para separar jugadores de otros, pero sí tenemos la presencia de Wilson aquí temprano. Y algunos pinches veteranos, también el principio por el resto está por ahí. Está el mismo Frankie de la Cruz que se repuesto también muy temprano. Y hay una serie de jugadores que ya han participado con el escogido en uno de los torneos pasados. Y la presencia de los nuevos también que han abierto el ojo, pero todo el mundo va ahora mismo en un mismo nivel. Ya todavía en la segunda semana ahí no se han separado mucho. Y en cuanto ya hay 72 jugadores que se han reportado en los campos, y hay nombres que la fanaticada espera que demuestre por el caso de José Vinicius, de Michael Almanza, ¿qué nos puede decir de esos muchachos jóvenes que el equipo piensa dar la oportunidad este año? No, también nuestras expectativas son altas con todos los muchachos que están aquí en el campo. Claro, son los nombres que tú mencionaste, ya tienen un par de años con el equipo. Aquí han pasado por prácticas, han ido al estadio Tiqueya. No han visto mucha acción en la temporada, pero siempre esperamos que ellos estén listos para estar en exclusión este año. Y vamos a ver cómo se va desarrollando todo ahora en la pretemporada, y de ahí vamos a partir. ¿Cuándo empezarían a jugar ya entre escuadras y eso? Los entre escuadras empiezan mañana, jueves, 2 de octubre. Y vamos a jugar treinta de escuadras, el corrido, jueves, viernes y sábado. Y hasta ahora creo que tenemos un juego el domingo contra los Tigres de Liceo. Vamos a ir al complejo de los nueve, vamos a jugar un jueguito contra ellos allá de exhibición. Y eso también nos va a dejar mucho que decir de cada uno de los muchachos que están aquí, pero va a ser bien difícil, porque la competencia está fuerte dentro de la iglesia. Muchas gracias. Gracias, Giovanna, gracias. Gracias.